Y con ese letrero amarillo vemos el apoyo también y con el blanco a Password desde Coronel que aquí suenan, se hacen escuchar y están finalmente en la final nacional de Pepsi al Máximo 2010 con Puente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.